¡Bienvenidos un idioma! Soy Sandy y esto fue el huevo loco, receta dulce super pedida en el canal, crema kinder, una delicia que estoy seguro que te va a encantar. ¿Quieres ver cómo la hago? Vamos allá. Arranco con los ingredientes, muy poquitos y muy fáciles de conseguir. Lo primero, 200 gramos de avellana tostada pelada. Si las tienes sin pelar, las pelas tú, no hay problema ninguno. Las cantidades te voy a dar para hacer 800 gramos, que es un montón, si quieres las puedes poner por la mitad. 400 gramos de chocolate blanco, una cucharada de extracto de vainilla, que esta incluso te diría que puede ser opcional. Y 200 gramos de nata para montar, mínimo de materia grasa, grasa, 35%, que sería crema de leche de toda la vida. Nos ponemos con la receta, muy rápida la voy a hacer y verás que es fácil. Pongo un cazo al fuego y los 200 mil litros de nata mínimo de materia grasa, 35%, la que se usa normalmente para montar, para hacer la crema chantilly, que la hemos hecho un millón de veces ya en el canal. Para adentro, toda a la ollita. Y ahora voy a poner los 400 gramos de chocolate blanco, el chocolate blanco que más te guste, el que uses normalmente. Yo estoy usando aquí un chocolate blanco muy común y va a quedar una crema kinder, que de verdad te digo, si eres fan de esta crema tienes que hacerla y si no la conoces, también porque te va a encantar. Tan fácil como agarrar el chocolate, partirlo un poquito y ponerlo con la nata o crema de leche y lo vamos a dejar que funda aquí a fuego medio tirando abajo. Mientras que esto funde, no te olvides que del botón de suscribirte y la campana para que YouTube te avise que subo tres recetas semanales, que estoy seguro que te van a encantar martes, jueves, sábados, recetas, dulces, saladas, panes, pizzas de todo el mundo. Que espero que te encanten, que te suscribas, que le de la campanita y te agradezco del corazón. Y esto es así de fácil, un poquito de fuego en la olla y en el momento que lo tengas. Así ya está, no lo vamos a llevar del fuego que no queremos que se nos queme nuestro chocolate y le vamos a dar aquí ya, con el calor remanente que tiene la olla, hasta que acabe de fundirse todo bien. Podríamos hacerlo en el microondas sin problemas, dándole golpes de calor, 30 segundos, sacamos, removemos otros 30 segundos, pero con mucho cuidado, que no se queme. Ya lo tengo, lo reservo. Ahora me voy con la procesadora. Voy a poner los 200 gramos de avellana. Como te dije antes, voy a hacer muchísima cantidad de crema kinder porque voy a hacer varias preparaciones. Entre ellas una pastazola que no puede estar más rica, una de mis favoritas. Bueno, tú puedes coger las cantidades por la mitad o incluso un cuarto y te sale una buena cantidad de crema kinder. La pongo en la procesadora. Puedes poner en la procesadora, en la batidora de vaso, en el robot de cocina, cualquier utensilio, cualquier electrodoméstico que bata bien y que tenga buena potencia para que no se te caliente mucho. Esto es muy, muy rápido si tienes una máquina que funciona bien potente. En este caso habré tenido esto como mucho, cuatro minutos. Una batidora de mano con el accesorio de procesador sin nada. Simplemente la avellana. Esta tiene unos 1000W, así que tú calcula. Si ves que la tuya se calienta mucho, déjala descansar un ratito y la sigue dando hasta tener esa pasta. Perfecto, en un bowl voy a poner mi chocolate blanco con la nata, con la crema de leche que ya tempraron un poquito. Y le voy a añadir la pasta o crema de avellana, que es exactamente igual que la crema de maní y la pasta de cacahuete que hicimos también en el canal. Si no la viste, aquí arriba te la dejo para que vayas a verla. Ahora cuando acabe, estoy seguro que te va a encantar. Quiere decir tiene que si queremos sustituir la pasta de avellana por maní, no hay problema. Va a ser más económica y también va a estar muy rica. La crema quiter no va a tener el mismo sabor, pero va a ser muy, muy rica. Ponemos la cucharada de extracto de vainilla y una pizca de sal, que se me le va a dar un toquecito más a ese sabor. Va a realzar un poco más los sabores y tan sencillo como darle una buena mezclada. Esta es la densidad que tiene que tener porque está todavía caliente. En el momento que enfríe va a coger mucho más cuerpo y cuando ya lo metas en el frigorífico, ni te digo, se va a poner exactamente igual que la pasta Kinder comprada. Mira, aquí ya pasaron unos minutos, lo dejé que enfriara un poco a temperatura ambiente para que vea la textura que se le queda a esta maravilla de crema que te sirve para infinidad de cosas, para rellenar tarta, para poner en un pan, incluso para comértela a cucharadas riquísimas. Como siempre, aquí tienes los ingredientes para que pauses, copias y no te olvides que abajo en la descripción también los tienes. Y ahora, a probarla. Tu crema Kinder lista para disfrutar. Espero que la hagas, te encante, la disfrutes y me dejes en comentarios como la comiste. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada eso, un beso y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!